Viene nuestro disco por ahí que traemos amigos del Grupo Aliado Vamos a esperar todo su apoyo para que la piden en a Radio 97.1 Hola Caliente Donde decían pedir esta canción Se llama La Chica Angelical de nuestras grabaciones Esperemos que les guste a todos ustedes Y esto dice Con sentimiento Aliado Hola Hola No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que me surgió Y la vi, la vi Su cara era tan bonita Con sus ojos verdes como el lema No ponen las que sostienen Eh, eh, eh Nena mi chica angelical Oh, 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 ah No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Y entretene todo mi querida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el lema No ponen las que sostienen Eh, eh, eh Mi chica angelical Y el saludo va Para Fernanda Bermúdez Tremendísimo Tremendísimo Chito Nena Equipo de eslabones Arrancendo Andrés Le mandamos el saludo a toda esa gente que nos acompaña Sigue para la chica angelical Oh, 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 ah No ponen las que sostienen Lo que me pasó Solo sigue y surgió Y la vi, la vi Su cara era tan bonita Son sus ojos verdes como el lema No pude más que suspirar No pude más que suspirar No pude más que suspirar Eh, eh Mi chica angelical Oh, 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 ah Esa grande chica yo la quiero ver Y entretene todo mi querida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Son sus ojos verdes como el lema No pude más que suspirar Eh, eh Esa grande chica yo la quiero ver Y entretene todo mi querida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Son sus ojos verdes como el lema No pude más que suspirar Eh, eh Mi chica angelical Hermosillo, Sonora, Grupo Aliado Oye, gracias por todo su apoyo Jeje Es el aliado de Gabriel Romero Eso Ahí quedamos con esas grabaciones Que tenemos los amigos del grupo Aliado Aliado